Con un llamado para fortalecer la lealtad que impulse el desarrollo de Tabasco, autoridades estatales, municipales y fuerzas militares, reunieron honores a José María Pino Suárez en el marco del 144 aniversario de su natalicio. Con la representación del gobernador Arturo Núñez Jiménez, el coordinador general de planeación Wilber Méndez Magaña hizo una relatoría de la vida del abogado, político, revolucionario, periodista y poeta tabasqueño, que fue el último vicepresidente de México y que murió asesinado a los 44 años de vida. Su personalidad se agiganta al paso del tiempo, cuando se recuerda su lucha por la causa de los marginados, los condenados de la tierra, como escribirá más tarde en otras latitudes y en el mismo siglo, Franz Fanon, lo mismo desde la trinchera periodística o desde la conducción política, lo que nos habla de su congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Agregó que es precisamente la lealtad la principal virtud que hoy debe resaltarse como un valor que requiere México y Tabasco. A 144 años de su natalicio y 100 de su cruel sacrificio por la canalla porfirista, debemos preguntarnos, ¿cuál es la reflexión que nos deja el paso de José María Pino Suárez, el caballero de la lealtad por la construcción del país? ¿Cuál es su aporte para la construcción y reconstrucción de un Tabasco justo y próspero que hoy debemos emprender? Es la de Pino Suárez una vida conducida bajo las más altas virtudes cívicas y justo el homenaje que hoy le rendimos como ejemplo permanente para la República. Pero la de mayor Hondura, la que marcará para siempre la historia de nuestro país, de la que hoy tanto está necesitada la patria, inscrita en estas paredes como recuerdo permanente y admonitorio a quienes hoy como ayer olvidan, claudican y traicionan su compromiso público, su lealtad, su fidelidad hasta la muerte, su talante democrático, lealtad a la idea, al proyecto, al líder a quien decidió seguir. Posterior al acto oficial, integrantes de la agrupación política José María Pino Suárez realizaron una ofrenda floral en honor al ilustre tabasqueño, de quien resaltaron su trabajo y entrega por un México libre y más justo. Previo a este homenaje, funcionarios del Estado, el municipio y fuerzas marciales rendieron honores y ofrenda floral debido al 245 aniversario del natalicio de la corregidora José Fortís de Domínguez, quien formó parte principal de la lucha de independencia de México en 1810. Con imágenes de Antonio Guillén, Televisión Tabasqueña, Jorge Beitia.